Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto presenta Informativo Municipal Oficina del Cisbén Pasto, camino a certificación de calidad Cruz Roja Seccional Nariño se une a campaña de solidaridad mundial por las víctimas del terremoto en Haití Secretaría de Medio Ambiente anuncia sanciones a candidatos políticos que incumplan decreto que regula propaganda electoral Con jornada de aseo, habitantes de Catambuco preparan fiestas patronales Informativo Municipal con Erika Mera, Pilar López y Olmedo Bolaños Jr. Bienvenidos al Informativo Municipal, uno de los principales propósitos para este año de la oficina de Cisbén Es lograr la certificación de calidad en todos los procesos, para ello los funcionarios de la dependencia ya iniciaron un trabajo en equipo Para este año el propósito común que empeña el esfuerzo colectivo de los funcionarios de Cisbén de la Alcaldía de Pasto Es lograr la certificación de calidad Que ya una vez terminado el proceso Cisbén 3 tenemos que tener la base validada por planeación nacional Para poderla ya instaurar en el municipio de Pasto Igualmente oportunamente estaremos informando a la comunidad para que vengan a saber de los resultados Aunque asegura no será fácil el equipo de esta dependencia, está convencido de las fortalezas que posee Otra de las metas trazadas tiene que ver con la actualización de Cisbén 3, proceso en el que esperan total operatividad Es decir que todos los procesos, procedimientos y todas las actividades que se lleven dentro de la oficina Estén con gestión de calidad en torno a beneficiar más a la población Que sabemos que es la población más pobre y vulnerable del municipio y que necesita ser atendida de la mejor manera De esta manera los beneficiarios podrán disfrutar a plenitud de las garantías del sistema adquiridas por ley Como salud, vivienda y subsidios Las nuevas rutas del sistema integrado de transporte ampliarán su cobertura a los sitios que hoy en día no tienen el servicio Basando su recorrido en las antiguas rutas De la siguiente manera Antes, Ruta 1, ahora Estratégica 1 Ruta 6, Estratégica 2 Ruta 11, Estratégica 3 Ruta 13, Genoi, Estratégica 4 Ruta 16, Estratégica 5 Ruta 18, Estratégica 6 Ruta 19, Estratégica 7 En cada paradero usted encontrará personal autorizado e identificado con la camisa naranja Quien lo guiará para que tome la ruta y lo lleve a su destino La Secretaría Municipal del Medio Ambiente y Entidades Competentes Anunciaron drásticas sanciones a candidatos políticos que incumplan con el decreto que regula la propaganda electoral Resulta evidente que nuestra ciudad constituye el hábitat cotidiano donde nacemos, nos movemos y vivimos En tal sentido, todo elemento, actitud o circunstancia que altere determinados parámetros de nuestro entorno Y ello origine un cambio negativo en nuestra conducta o persona Bien puede definirse como contaminante Por eso la saturación de pendones, pasacalles, afiches que se dejan en las calles después de las campañas políticas Ha despertado la alerta de las autoridades ambientales de Pasto Quienes lanzaron una advertencia a los candidatos para que se ciñan a la reglamentación establecida Muchas vallas son instaladas de manera que irrumpen de forma agresiva en las estructuras de los edificios o casas Y una de las consecuencias o peligro que generan estas es la distracción de los conductores Bien sea por su temática o por el sistema de impresión o de comunicación en movimiento El volumen de los avisos, las formas así como la cantidad de ellos Pueden alterar las fachadas que los sostienen, dejándolas ocultas Por lo que se crea un gran desorden visual Un turista que observe las esquinas de nuestras calles convertidas en basurales a cielo abierto Que ve infinidad de paredes pintadas, monumentos deteriorados Necesariamente se forjará una opinión adversa sobre nuestro entorno Pero como todo en este mundo puede revertirse Si existe una voluntad social activa que se emparente con un cambio cierto de conductas de cada uno de nosotros Podemos mejorar Para no tener siempre que quejarnos y empezar a disfrutar de una vez por todas de un mundo mejor La puesta en marcha de la fase preoperativa del sistema integrado de transporte CIT inició con el cambio de rutas Lo interesante de este proceso según expertos es la ampliación en el recorrido de los buses tradicionales Con la puesta en marcha de la fase preoperativa del sistema integrado de transporte CIT Las tradicionales rutas pasaron a ser estratégicas y complementarias Aunque el recorrido es prácticamente similar La novedad consiste en la ampliación de paraderos y recorrido Por ejemplo, la antigua ruta 1, ahora estratégica 1, ahora llegará hasta el centro de Pasto Ahora ya no continúa por la 27 sino que pasa por el centro más hacia la Plaza de Nariño Cogiendo la calle 17, el sector de la URI Y coge toda la 17 hasta llegar al sector de Champañá Para aquellas zonas que aún no tienen cobertura, tránsito municipal Aseguró que se están realizando los ajustes respectivos En esta fase preoperativa, pues hoy ya se comienza a evaluar el día de ayer Se están tomando los correctivos necesarios La facilidad que tenemos ya desde la parte normativa Es que ya no se necesita hacer un acto administrativo Para ampliar así sea una cuadra de una ruta Ahora, donde exista la necesidad Se mira la viabilidad y se amplía la ruta Sin ningún estudio de demanda o oferta Ya no hay ningún impedimento Esta es la gran facilidad que tenemos ya Con el fin de evitar desórdenes y brindar mayor orientación Tránsito y policía Reforzaron operativos por toda la ciudad Para garantizar la operatividad del sistema integrado de transporte El sistema de transporte urbano en Pasto Comenzó una total transformación Su misión es la de facilitar la movilidad de las personas Mediante la administración y operación del sistema Con seguridad, responsabilidad social, ambiental y legal En diferentes sectores de la ciudad El usuario pasajero encontrará guías Que han sido previamente ilustrados Para que sirvan de orientadores a todos los usuarios Y despejen sus dudas frente a los cambios Que desde hoy se van a introducir O sea, hemos sabido ubicar a la gente Les estamos, hasta inclusive los ayudamos a subir al bus La gente tiene problemas con preguntarle al chofer Y le da vergüenza al conductor Preguntarle a dónde va Nosotros hacemos eso Nos ha ido, la gente nos ha colaborado Nos ha ido bien El nuevo esquema, el usuario se encontrará con los servicios De rutas estratégicas y complementarias Cada una de ellas ha sido diseñada para garantizar Una mayor agilidad, cubrimiento Integrando los sectores a los cuales nunca antes Se había prestado el servicio Muchas veces vivía muy lejos Y tocaba que bajarse demasiado Para coger algún transporte Mientras que entonces se necesita Un asesoramiento en todos los corregimientos En las veredas Para que todo el mundo entendamos Si no, de otra manera no es difícil Los horarios serán ampliados Desde las 5 y 30 de la mañana Y se garantizarán Hasta bien entrada la noche Atendiendo las necesidades De las comunidades que reclamaban Que hasta ellas Llegará el servicio de transporte público La gente lo ha tomado muy bien El horario que se está haciendo Se va a hacer desde 5 y 45 de la mañana A 10 de la noche Los días domingos y festivos De 6 y 20 de la mañana A 9 y media de la noche Las nuevas rutas del Sistema Integrado de Transporte Ampliarán su cobertura A los sitios que hoy en día No tienen el servicio Basando su recorrido En las antiguas rutas De la siguiente manera Antes Ruta 5 Ahora Complementaria 1 Ruta 7 Complementaria 2 Ruta 8 Complementaria 3 Ruta 14 Complementaria 4 Ruta 15 Complementaria 5 En cada paradero Usted encontrará Personal autorizado E identificado Con la camisa naranja Quien lo guiará Para que tome la ruta Y lo lleve a su destino El próximo 18 de enero Los establecimientos educativos públicos Iniciarán actividades académicas La meta es concluir En el mes de diciembre La etapa de transición Para iniciar a principios de 2011 Con el calendario A Y nivelarse con el resto del país Si bien el próximo 18 de enero Estudiantes de los establecimientos oficiales Reiniciarán el calendario escolar Aún quedan cupos en las instituciones Para quienes todavía no se han matriculado En el INEM Hay unos cupos muy importantes Para iniciar en calendario A Y en algunos establecimientos Tenemos cupos todavía En los diferentes niveles En cada una de las jornadas Por eso invitamos a los padres de familia Para que averigüen aquí En la Secretaría de Educación O en el establecimiento educativo Más cercano Si hay cupos Para que ningún estudiante Se quede por fuera del sistema educativo El calendario académico Concluirá en diciembre del presente año Con lo que la etapa de transición Dará paso al inicio en firma Del calendario A En enero del 2011 En esta fecha Los colegios del departamento Se nivelarán con el resto del país ¡Gracias!